No, 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 los parques no van para orinar Este documental me va a cargar muy bacano Acá la playa con la oriental Vamos sacándolo allá Hey gordito, que le tengo dicho Siempre detrás de la cama Cuando yo esté grabando siempre detrás de la cama Estaba comprando un banano Va bien con la dieta, pura fruta y ya ¿Qué va a hacer con la cáscara? No, usted sabe que no, ya le enseñé ¿Qué se hace? A tranquilo, caneca de basura Si no hay, la guardo Pero esto qué? Echela a la cama mientras encontramos una caneca Que me haga un favor Vaya la gorda de botero, a ver si ya le pusimos la cabeza Me está jodiendo No, es en serio, vaya pues No quiere trabajar conmigo No, vaya y pregunte hermano Yo arranco Hey gordito, pero pase por la cebra ¿Cuál cebrado? Por la cebra, usted cree que la única cebra que existe es la de Magascar No, mi hijo, en el zoológico hay una que llama Rebeca También existe la cebra de peatonal hombre Hey gordito Este gordito Yo si voy a seguir a ver qué es lo que hace este gordito ¿Puándo es que se va? Mira a ver Me llevo el negro por la cebra La quería yo mirar la gorda botero Me fui Me le pase, me le pase al carro Me le metí No, este gordito Si no aprendió lo de la cebra Pero lo del cebra Broca a tona no lo aprendió Yo siento que alguien me está como siguiendo Este negro Cabezas de la gorda Yo nunca le he visto cabezas a esto hermano Oye, gordito, ¿cómo le fue? Yo no le veo cabezas a esos negros Ya la pandera la lavaron Ya averigüé Cabezas no hay Oye, venga, organíceme el trip Pues para hacerle una imagencita ahí Que esto es muy representativo en Medellín Oye gordito, ¿qué es esa actitud, hombre? ¿Me acuerdo? ¿Cómo es banano? No sé cuál trabar Te estoy enredado